Regresa Hola, sí, madrecita Con amor y cariño de tu hija que te ama Madrecita, en este día Vengo a decirte lo mucho que te amo Lo que tú eres, la ser más hermosa Que mi Dios a mí ha regalado No hay amor en la tierra más grande El amor que brinda una madre Desde siempre él no me ha cuidado Y hasta hoy su amor no me ha faltado Madrecita, le pido a mi Dios Que te guarde por siempre tu amor Yo no sé lo que haría sin ti Tú me cuidas, me das tu calor Madrecita, siempre te amaré Tus consejos o te desearé De ti nunca yo no olvidaré A tu lado por siempre estaré Madrecita, no hay amor en la tierra más grande Como el que tú me brindas Soy amor en la tierra más grande El amor que brinda una madre Desde siempre él no me ha cuidado Y hasta hoy su amor no me ha faltado Madrecita, le pido a mi Dios Que te guarde por siempre su amor Yo no sé lo que haría sin ti Tú me cuidas, me das tu calor Madrecita, siempre te amaré Tus consejos o te desearé De ti nunca yo no olvidaré A tu lado por siempre estaré Madrecita, siempre te amaré 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 Madrecita, siempre te amaré